Por primera vez siento que es algo más Tantas cosas quiero decirte Inmensamente tan cerca Qué loco es tenerte Sin imaginarnos que esto iba a pasar Te doy mi mano Vos me mirás Sentís Me siento Esto de los dos Transparente es la distancia Sentís Sienta Esa sensación Que nos atrapa Sienta Sienta En este arco iré De emociones Te doy mi mano Vos me mirás Me siento Esto de los dos Esto de los dos Transparente es la distancia Sentís 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 Sienta Esa sensación Que nos atrapa Esa sensación Que nos atrapa Esa sensación Que nos atrapa Esa sensación Esa sensación Que nos atrapa Esa sensación Que nos atrapa Esa sensación Esa sensación Que nos atrapa Esa sensación Que nos atrapa Esa sensación Que nos atrapa